hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo una apertura de cartas aquí tenemos seis sobrecitos y a ver a ver qué nos sale hoy a ver si nos sale alguna secreta o alguna carta de esta alcohiri como la última apertura vamos al lío lo digo ahí lo tenéis 1 2 3 4 energía big we are a lobo mola camilla de rescate el optar phantom estufu wildberg macho whiskas rivers y chandelure holo primera holo el día este chandelure con la habilidad movimiento sombrío y super quemadura bueno bueno no me vale no me vale no me vale vamos con tampoco que se cayera la cámara código ahí lo tenéis y 1 2 3 4 energía cinta elegida cinta elegida tentacruel reciclaje de energía clefeiri vanillite wishy washi gumi windpot colina salta agua rivers y como carta rara oricorio oricorio y sus bailecitos a ver si enfoca la cámara ahí está con la habilidad danza vital vamos a quitar esto de aquí y nada siguiente sobre este y tres más código y 1 2 3 4 al lío energía loto energía sligo colina salta carbaña barboach clefeiri tentacruel beltum selou rivers y como carta rara pangoro pangoro con gancho alto enfócate y puño magnum pues la cámara no está conmigo ahí está pangoro quitamos esto y estamos en la mitad de la apertura nos quedan tres sobrecitos y espero espero que se haga por lo menos una GX porque si no vaya chufa como digo si se enfoca la cámara enfócate vamos ahí está 1 2 3 4 energía gliscor macho altar de la luna petiril fleching geoduct de alola barboach rocker con este diseño que me encanta será en la colina de equilate ¿no? estufo rivers y como carta rara si se enfoca la cámara salase bueno lo repartí el otro día lo reparto el otro día me sale ahora que he repartido o que bueno código ahí está 1 2 3 4 energía refuerzo de agua bueno por lo menos algo bueno mariani sablelle bullpicks de alola pancham gotita litwig fleching machan rivers y como carta rara toma fular como fular claro claro que si como me gusta esta texturita como o cuando sabes si se enfoca 240 dps enfócate enfócate ahí está como fular con presión adamantina hacer trizas y ultra ancho gx bueno bueno fular claro que si bueno último sobre yo ya yo ya estoy contento a ver que nos trae el tapuco me quedo me quedo con esa fular como ahí tenéis el código 1 2 3 4 energía colina salta agua otra vez que ha saltado slow bro comala ellioptyle machop slowpoke pulpicks de alola beldum mariany rivers y como carta rara trevenal claro que si claro que si pues nada chicos nos hemos quedado sin sobre vamos a repasar las rivers tenemos a mariany rivers macham river que es carta rara stufu también rivers slow colina salta agua y whiskas me recuerda a la comida de los perros de los gatos whiskas y como cartas raras ahí está las 6 trevenal salasel pangoro oricorio chandelure holo que mola el diseño me recuerda al pokken y esta fular claro que si este como fular que bueno no está mal para despedir el vídeo así que nada chicos nos vamos y nos vemos en el próximo vídeo adiós do you want to know a secret no 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 Gracias por ver el video.